Fijaos en este jugador, la de cintas, ¿qué va a hacer? ¿Veis cómo está el sistema? Este es un movimiento que yo llamo Marcenio, porque solo lo hace él. He visto poquísimos jugadores que lo hagan. ¿Veis cómo está así el sistema, este triángulo? Pon el pívot aquí. Bueno, Marcenio, con sus cortes por el centro, las cintas que hace, lo invierte. Pon el triángulo así. De forma que cuando recibe aquí, con su defensor, tiene los dos pasillos del pase a los pívots, o al pívot, si estuviese en el medio, abierto. Fijaos qué bien. Una cinta. Ya los ha puesto en línea. Otra cinta. Ya lo ha hundido. Fijaos cómo ha puesto la defensa. Al contrario. Fijaos cuando reciba. ¿Os dais cuenta que sí? Fijaos cuántos pasillos. Algunos abrirá más que otros. En este caso, fijaos qué pasillo tan gigante. Para que el pívot aparezca y podamos jugar. Si a la vez que pasa, este jugador viaja con el pase, viaja con el balón, estoy seguro que su defensor se ha ido a girar a ver con los dos ojitos a ver dónde iba el balón. Ya le empieza a ganar aquí la espalda. Es muy importante las cintas. Es el jugador del mundo que mejor los hace. La hace. La hace. La hace. La hace. Gracias.